Vamos a partir directamente con el video del primer ensambio de esta semana. Tiene que ver con un colombiano torero que en el último momento, pensando que ya tenía todo listo, el toro tomó su arremetida y miren lo que pasó, por favor. 37 años tenía este torero que al momento ya de haberle clavado dos de las... Colombia hacía en... Corrida, yo lo sabía. Colombia, México. Pero ya continúa. Ya tenía sus banderillas ya. Exacto. Sí, estaba bien desangrado. Bien desangrado. Pero el toro dijo... No te creas. No me van a llevar así como así. Ahí comenzó. En este momento lo que están viendo es uno de los cuernos está dentro de la pierna. No. Sí. Ahí sí, para atrás, en el muslo. Muslo izquierdo atrás. Hubo una perforación bastante importante, pero al parecer... Ahí quedó un ojito, quedó un ojito. Y gracias a los informes este torero estaría hoy... Oh, ahí viene. Recuperado, exactamente. Sí, los gajes del oficio de ser torero colombiano. Sí, es que yo también me tocó estar cerca de esos morlacos y son, te digo, son así unos cachos, pero puntuos, puntuos, compadre. Sí, lo afilan para eso, para que sea más dramático todavía. No, terrible. Bueno, vamos a ir a los accidentes que los habíamos dejado un poco... Habíamos estado un poquito guardados. Y esto tiene que ver con un accidente en una carrera donde hay cinco pistas, por favor. Toman mucha atención porque el camión que va al costado derecho constantemente toma la decisión de tirarse hacia la izquierda, pero no calcula las proporciones y miren cómo sale dañado el personaje que lleva a la cámara y registra todo. Ese camión que ustedes ven, el más largo que está pasando a ese más pequeño, va a ser el protagonista de todo esto. ¿La ruta de la madera? ¿Dónde está? ¿El camión de qué, dijo Felipe? ¿La ruta de la madera? ¿La ruta de la madera? Miren, 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 el auto blanco se lo pone completamente y el que llevaba a la cámara tranquila. Me tiene una verdadera pluma el auto al momento en que el camión lo impacta. ¿Voló? Sí, sí. Líverísimo. ¿Pero es como de mala onda no lo haría? No, no, no calculó bien.